Juan y Ari tienen mucho más espectadores y tú vas y les matas, maldito Imagínate si llego a pasar de ronda y mato a Choca Menos mal, que me decís que mataba a Juan y Ari Joder, menos mal Y muy bueno para viciarme Y Warzone no voy a jugarlo, lo que vende Zurich, vale, Zurich Cate aquí en el chat, vale, Zurich Te lo voy a explicar desde mi punto de vista, vale Y quiero que luego me digas qué opinas Esto solamente va para ti, Zurich, vale Yo estoy aquí buscando, aquí buscando casillas, no sé qué Vale, muy bien Perfecto, aquí está Juan, Ari y el Dekyu diciendo que soy yo Vale No soy yo, ahora lo verás, vale Ahora me dirás, sí, eras tú, lo dijeron ellos Sí, vale, lo típico, lo que dicen todos los que estuvieron en el streaming de Juan Vale, o sea, no puedo decir que no Todo el mundo que estaba en el directo de Juan decían Sí, sí, eres tú porque lo han dicho ellos, muy bien Vale Claro, yo Yo aquí sé Que no soy el que le toca, le toca a otra persona que está aquí Tú tenías que saltar y les pusiste nervioso, si no, mírate sus streams Pero que no tenía que saltar yo, qué cojones me estás contando Gente, vamos a avanzar, vamos a avanzar Vale, se pasa Dekyu y me dice Te toca a quien oro Vale, escucha, escucha Que va, que va Pero si ellos todavía no han saltado Raptor se ha marcado el salto de fe Por eso lo digo, brother Es lo que te iba a decir Juan y se ha caído al decírtelo, tío Vale O sea, Juan me iba a decir algo que estaba equivocado, gente No podéis entender que una persona de 10 millones de seguidores se puede equivocar Es muy fácil O sea, no podéis entenderlo Iba Roger, claro que iba Roger Escuchar esto, ¿vale? Escuchar No ha saltado todavía Raptor se ha marcado el salto de fe Y Roger diría que también, ¿eh? Que eroro Yo diría que Raptor ha hecho el salto de fe Y Roger diría que también Roger no lo había hecho todavía Lo había hecho solo Raptor Que no No, no, no O sea, porque el que ha muerto Y ahora Ahora lo veréis, ahora O sea, Juan da tres personas al cristal Porque hemos estado aquí antes Tres y chill Es alta y se lo dice Quiero poner el clip de la perspectiva de Juan y ya Sí, sí, sí lo he visto Sé que Juan decía que me tocaba a mí Pero no es verdad Que aunque diga Juan Misa No, no era así Tú tenías que saltar donde los otros Para que ellos tres pudieran seguir Eso no tiene ningún tipo de sentido, Zurich O sea, es como si te digo Vale, hasta que no salten esos dos de ahí delante Yo no puedo saltar Es lo mismo ¿Qué diferencia hay, Zurich? Hasta que no salten Los de delante no puedo saltar Dímelo, ¿qué diferencia hay? Que yo tengo menos seguidores Y tú eres fan de Juan Y ya está Es la única diferencia Luego Vamos a avanzar, ¿vale? Pero es que Tú viste que te estaban moviendo la mano Y te quedaste quieto Aun sabiendo que ellos Te estaban diciendo que te movieras Vale Amigo Les estoy dejando sitio Para que puedan saltar No me estoy quedando en el borde Para hacerle bodyblock Y que se muera No sé ¿Qué estoy haciendo yo? Le estoy haciendo un mal de ojo a Juan Le estoy rompiendo el teclado con la mente El salto Le estoy rompiendo la barra espaciadora, gente Con la mente Le estoy ahora mismo Matando con la mirada, gente Es que tenéis que ver las dos perspectivas Bueno, sí, la verdad que tienes razón No había visto esta perspectiva Gracias, Zurich Muchas gracias Esto es lo que quiero Que No La gente no lo va Ya digo No funciona para nada Decirte esto a ti, Zurich ¿Vale? No funciona para nada Porque ahora mismo Tenemos 200 personas en el directo Y en el directo de Juan Ayer Tenía 200.000 Entonces Que te lo haya dicho ahora mismo Aquí en el vídeo Da igual Porque no va a solucionar nada O sea, es rollo Mañana va a venir más gente Ahora dentro de dos minutos Va a venir alguien Y va a decir Has matado a Juan O sea, es da igual ¿Sabes? Y luego aparte Es lo que os digo Para la gente que me diga Que me tocaba saltar a mí Que no salto Vamos a ir a la conversación esta Atentos Voy, voy, voy Vale Delante Tenemos A Raptor Con el número 14 A Roger Con el número 11 Y a mí Con el número 10 Tened en cuenta eso ¿Vale? Tened en cuenta eso ¿Qué número eres, qué oro? ¿Eres el 12? Escuchad 10 O sea, a mí no me toca ¿Qué cojones? Tú eres el 10 A mí no me toca El que sigue es el 12 Que soy el 11 El que sigue es el 12 Yo soy el 11 ¿Sabéis quién le tocaba ahora? Le tocaba a Barbie Que se había suicidado antes Era el número 12 Y después de Barbie ¿Quién viene? Viene Roger Que es el número 11 Por eso yo Cuando estaba en los cristales de atrás No estaba yendo con ellos Porque le tocaba todavía saltar Al 12 y al 11 Yo en ese momento Pues no sabía que el 12 era Barbie No sabía Pero sabía que O el Roger Era el 12 O el 11 Eso lo sabía 100% Porque Roger todavía no había saltado Entonces Nos quedamos aquí un rato Hablando ¿Quién eres? ¿Quién es el 12? ¿Quién es el 12? ¿Quién es el 12? Hasta que al final No O sea ¿Cómo se ve eso? No sé cómo se ve en el 12 ¿Quién es? ¿En qué chat? ¿Qué dice? No sé Ahí dicen Barbie es el 12 Pues Ah, pero se murió ya Barbie ¿No? Barbie se murió Vale, pues el 12 no le toca Porque el Barbie no puede saltar Le toca al 11 Sí, sí Ahora veo el cristal parpadeando Todo el rato, tío O sea, qué rabia Ahora ¿Sabéis qué pasa? Que también tuve un problema yo Y es que siempre que intentaba Descubrir el cristal bueno Era desde el mismo cristal Desde encima ¿Sabes? Era desde el mismo cristal Desde encima No me fijaba nunca Desde lejos ¿Sabes? Si cambiaba algo Por eso yo creo que tardé tanto En descubrirlo, ¿sabes? Y qué putada, tío Qué putada Porque no estaba atento A los de lejos Estaba atento a los de aquí ¿Sabes? Bueno Y aquí el raptor dice El 11 es Roger Y entonces el Roger dice Bueno Yo lo vi igual, tío Y ya está Y ahora Roger va para allá Y se muere Y ahora todo, coño Tenemos que encontrar Bueno, que por cierto Tengo que decir una cosa Y es que Sí Raptor lo jugó muy bien El mapa Todos lo jugaron De alguna forma Literalmente A todo el mundo Se le sudaba la polla Cómo descubrir Lo de los cristales diferentes Yo era el único Que le decía a todo el mundo ¿Queréis esperaros? Hay que descubrir Cómo sacar el truco De los cristales Nadie me hacía Ni puto caso Nadie me hacía Ni puto caso O sea, he tenido Que descubrirlo yo Y lo peor de todo No es que lo he descubierto yo Sino que Lo he probado yo O sea, eso soy imbécil La verdad Eso Mi fallo es descubrirlo Y probar rollo Ese fue mi fallo ¿Sabes? Si lo hubiese descubierto Y hubiese dejado a alguien Que tirase para adelante Desde ahí ya Hubiese sabido todo el camino Yo, ¿sabes? En definitiva Uno Juan se cae solo ¿Vale? Veas como lo veas Le dejo hueco Para que pase No le hago nada Para interrumpirle Para que pase No le hago bodyblock No le hago nada No le da el espacio Se cae solo Dos No me tocaba saltar a mí Le tocaba saltar al once A Roger ¿Vale? Yo soy el diez ¿Vale? Segundo punto Tercer punto Cuando me toca saltar a mí Cuando muere Roger Y me toca a mí El número diez Salto Incluso Habiendo descubierto El truco de los cristales ¿Por qué? Porque soy imbécil Porque soy imbécil Y porque me Porque Raptor lo hace muy bien Y me incita a hacerlo ¿No? Rollo En mi mente En ningún momento No tenía en la cabeza De Tiene que saltar a otra persona Antes que yo ¿Sabes? O sea rollo Me toca a mí No puede saltar a nadie más ¿Sabes? Entonces No sé En ese momento Pues Me lancé Básicamente Que ya digo Deberían estar Funándome Por no haber saltado En el que yo salté Y me morí Ojalá fuese por eso Porque si fuese por eso Estaría en la final Y seguramente Hubiese Luchado contra Oli Porque yo y Oli Al ser dúo Desde el principio Hubiésemos hecho team Y seguramente Hubiésemos matado A los finalistas Y hubiésemos hecho ¿Sabes? Entonces Ojalá La gente Me estuviese metiendo hate Por haberme quedado En la siguiente Y no haber saltado Ojalá Me da rabia eso Pero soy tonto Soy bobo Soy bobo Y es lo que hay Y ya digo Lo que me molesta No es la muerte Lo que me molesta Es el hate innecesario Por algo que es una chorrada O sea Que literalmente No tiene sentido ¿Sabes? Zurich Me ha estado diciendo Cosas Le he estado respondiendo Desde mi punto de vista Lo ha entendido ¿Sabes? Que es lo que cuenta Lo ha entendido Mi punto de vista Y Joder Quiero que veáis Que Literalmente Soy la persona Que La persona Más imbécil Y más buena gente De la prueba Lo cual No me ha favorecido Para nada Porque he muerto ¿Sabes? Así que Bueno En definitiva Es el Rocklumen Demasiada buena gente Y demasiado imbécil Esas son Mis Mis top De esto Mis top virtudes En esta prueba Show Suscríbete 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 ¡Suscríbete!